¿Qué es la inversión en el extranjero? En encontrar, además de esas oportunidades que son las obvias, aquellas que no son obvias en regiones de México donde el crecimiento ha sido precario en las últimas décadas y donde queremos reactivar la economía local. Estoy pensando en el sur, estoy pensando en el sureste, donde una labor de inteligencia económica junto con la inversión en infraestructura pública y demás, nos tienen que servir para detonar la actividad económica. ¿Qué sectores son? La verdad es que es una infinidad y depende de región a región van cambiando, pero es el trabajo justamente que estamos haciendo en la Secretaría. Con la desaparición de ProMéxico y con el INADEM, la Secretaría, ¿qué va a hacer para ayudar y fomentar la impulsión de las pequeñas y medianas empresas que tenían planes para salir a los mercados internacionales? Mira, con este cambio de administración lo que hay es un cambio muy importante en cómo creemos que debe funcionar la Secretaría de Economía, pero no en las funciones sustanciales que debe llevar a cabo. El apoyo a las MIPIMES, la promoción económica, son cosas que vamos a hacer de una forma diferente en términos institucionales, pero que evidentemente vamos a seguir haciendo. En materia de promoción económica, ya hablamos hace un rato de la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la comunicación directa con nuestros embajadores, con nuestros cónsules, que son quienes van a hacer la actividad propiamente de promoción, y cómo la Secretaría se tiene que convertir en una especie de fuente de información para nuestro servicio exterior, para que ellos sepan exactamente dónde están las oportunidades hacia las que queremos apuntar, ya sea en términos de atracción de inversión extranjera directa o en términos de abrir mercados para los productos mexicanos. En cuanto a la política para MIPIMES, estamos en el proceso de reestructura de la Secretaría, yo creo que en unas semanas más finalmente tendremos la estructura nueva, pero básicamente la idea general, y es lo que se verá una vez que podamos terminar el proceso de reestructura, es tomar las funciones que venía realizando el INADEM y en lugar de tenerlas fuera de la Secretaría, en una institución sectorizada, economía, crear una nueva área dentro de la Secretaría, que se encargue directamente de esos apoyos, de una forma también mucho más focalizada, con convocatorias mucho más focalizadas a aquellos sectores que creemos son las oportunidades más importantes para el país. ¿Va a haber algún acercamiento particular entre los pequeños inversionistas por parte de la Secretaría? No va a haber, ya lo hay, ya estamos trabajando con ellos, ya estamos hablando con ellos, no nada más la Secretaría de Economía, Bancomex, por ejemplo, yo creo que se va a convertir en una herramienta muy importante para apoyar a aquellas MIPIMES que tienen vocación exportadora, pero que por alguna razón todavía no han logrado internacionalizarse. Y nuestro trabajo es coordinar, por ejemplo, con Bancomex, con Secretaría de Relaciones Exteriores, todo el trabajo necesario para apoyar a esas MIPIMES que quieran internacionalizarse. Como dije hace un rato, un problema estructural muy claro en México es que nuestras MIPIMES no están conectadas a los flujos globales y eso es algo que tenemos que corregir. Bueno, en este punto de la conexión de los flujos globales, ¿alguna iniciativa, alguna idea que nos pueda otorgar para que ahora sí que la audiencia lo pueda entender? O sea, ¿cómo va a ser ese acercamiento? El asunto es bien sencillo. Por ejemplo, si uno revisa toda la cadena de valor del sector aeroespacial, vamos a encontrar una colección de pequeñas y medianas empresas que podrían integrarse a esa cadena, pero que no lo han hecho por falta de financiamiento, por falta de alguna certificación, por falta de información, por un problema de infraestructura. En fin, podemos mapear con toda claridad dónde está el cuello de botella, qué es lo que ha evitado que estas empresas se integren a esa cadena de valor. Y el trabajo de la secretaría es, bueno, si es un problema de financiamiento, acercarlas a Nafin, a Bancomext. Si es un problema simplemente de información, pues tratar de proveerle la mejor inteligencia económica posible. Si es un problema de contactos en el exterior, entonces coordinar con relaciones exteriores para lograr esos contactos. Y eso es algo que ya estamos haciendo. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y pues seguimos con MyPress.